Beso Baby Pump El bebé en el autobús llora y grita Va por la ciudad La mamá en el autobús dice La mamá en el autobús dice Por la ciudad La gente en el autobús hablando va Hablando va, hablando va La gente en el autobús hablando va Por la ciudad El timbre del autobús suena Ring, ring, ring Ring, ring, ring Ring, ring, ring El timbre del autobús suena Ring, ring, ring Por la ciudad La gasolina del autobús hace Glug, glug, glug Glug, glug, glug Glug, glug, glug La gasolina del autobús hace glum 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 por la ciudad El motor del autobús suena brum 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 El motor del autobús suena brum 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 por la ciudad Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa así Así es como me pongo la camisa Así me pongo yo el pantallón Así me pongo los calcetines Así es como me pongo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa así Así es como me pongo la blusa Así es como me pongo la falda Así me pongo los calcetines Así es como me pongo los zapatos Así es como me pongo la ropa así Bicicleta, bicicleta Aprendo a andar con dos ruedas Hoy mi papá tomó mi bicicleta Le quitó En vez de cuatro ahora tiene dos Y se siente mejor Al principio un poco tambaleé Pero papi me ayudó Cada vez más confianza Cada vez más confianza logré Hasta que pude andar solo Bicicleta, bicicleta Aprendo a andar con dos ruedas Cuando pruebas Cuando pruebas algo nuevo Pues un tiempo te va a tomar Pero sigue intentándolo Y así lo vas a lograr Bicicleta, bicicleta Aprendo a andar con dos ruedas Bicicleta, bicicleta Aprendo a andar con dos ruedas ¡Sí! Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La gente en el autobús Dice buenos días Buenos días Buenos días Por la ciudad El gato en el autobús Le, le, le Le, le, le Le, le, le El gato en el autobús Le, le, le Por la ciudad El mono en el autobús Dice por favor Por favor Por favor Por favor El mono en el autobús Dice por favor Por la ciudad La araña en el autobús Dice cuidado con mi pie Cuidado con mi pie Cuidado con mi pie Cuidado con mi pie La araña en el autobús Dice cuidado con mi pie Por la ciudad El cerdito en el autobús Ronca, ronca, ronca Ronca, ronca Ronca, ronca, ronca Ronca, ronca, ronca El cerdito en el autobús Ronca, ronca, ronca Por la ciudad La gente en el autobús Dice que lindo paseo Que lindo paseo Que lindo paseo La gente en el autobús Dice que lindo paseo Por la ciudad Este viejo tocaba Uno tocaba Nignac Que oportuno Con un nignac Paddywhack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba dos Tocaba Nignac Sobre los arcos Con un nignac Paddywhack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba tres Tocaba nignac Tocaba nignac Tocaba nignac Tocaba nignac Tocaba nignac Como en el teatro Con un nignac Paddywhack Dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba cinco Tocaba negna y daba un brinco Con un negna para igual Dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba seis Tocaba negna y daba un brinco Con un negna para igual Dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba siete Tocaba negna sobre el tapete Con un negna para igual Dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba ocho Tocaba negna con un bizcocho Con un negna para igual Dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba nueve Tocaba negna y era un descuebe Con un negna para igual Dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba diez Tocaba negna de nuevo Otra vez Con un negna para igual Dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso ¡Sincha! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Autobús de aeropuerto Autobús urbano Autobús, 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 sí Autobús, 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 oh sí Autobús de dos pisos Autobús eléctrico Minibús Autobús turístico Autobús, 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 sí Autobús, 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 oh sí ¡Gracias! 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 ¡Bú! ¿Has oído ese ruido? ¿Será acaso un monstruo escondido? No hay monstruos en nuestro hogar. Aquí solo estamos mi familia y yo en nuestro hogar. Porque aquí no hay ningún monstruo. Oye, tú, ¡Bú! ¿Has oído ese ruido? ¿Será acaso un monstruo escondido? No hay monstruos en nuestro hogar. Aquí solo estamos mi familia y yo en nuestro hogar. Porque aquí no hay ningún monstruo. Oye, tú, ¡Bú! ¿Ves eso ahí? ¿Será un monstruo lo que hay allí? No hay monstruos en nuestro hogar. Aquí solo estamos mi familia y yo en nuestro hogar. Porque aquí no hay ningún monstruo. No hay monstruos en nuestro hogar. Aquí solo estamos mi familia y yo en nuestro hogar. Somos mi familia y yo en nuestro hogar. Porque aquí no hay ningún monstruo. No hay monstruos en nuestro hogar. Tienes autobuses, siete autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. La Navidad ya llega, ¿qué es lo que más te gusta de esta época especial? Es la nieve que cae a tu alrededor, son las luces en el árbol de Navidad. Es la alegría que sentimos en el aire, ¿o será pasar tiempo con tu familia? La Navidad ya llega, las fiestas son hermosas. La Navidad ya llega, ¿qué época maravillosa? Es el amor a tu alrededor, son los regalos, bajo el árbol de Navidad. La Navidad ya llega, las fiestas son hermosas. La Navidad ya llega, las fiestas son hermosas. Las fiestas son hermosas. La Navidad ya llega, es una época maravillosa. Las ruedas son hermosas. Girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús. Girando van, por la ciudad. El maestro los cuenta todos, cuenta todos, cuenta todos, cuenta todos, cuenta todos. El maestro los cuenta todos, por el autobús. Todos abrochen sus cinturones, sus cinturones, sus cinturones, todos abrochen sus cinturones, listos para partir. El autobús ha llegado al museo. 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 ¡Suscríbete al canal! Uno se cayó en un hoyo, ¡oh no! Mamá llamó al doctor y el doctor ordenó ¡No más juegos en la nieve hoy! Cuatro pingüinitos en la nieve jugando Uno se cayó en un hoyo, ¡oh no! Mamá llamó al doctor y el doctor ordenó ¡No más juegos en la nieve hoy! Tres pingüinitos en la nieve jugando Uno se cayó en un hoyo, ¡oh no! Mamá llamó al doctor y el doctor ordenó ¡No más juegos en la nieve hoy! Dos pingüinitos en la nieve jugando Uno se cayó en un hoyo, ¡oh no! Mamá llamó al doctor y el doctor ordenó ¡No más juegos en la nieve hoy! Dos pingüinitos en la nieve jugando Dos pingüinitos en la nieve jugando Y se cayó en un hoyo, ¡oh no! Dos pingüinitos en la nieve jugando Vamos a buscar dónde estarán Si sigo buscándolos voy a encontrar ¡Un caballito de mar! Los juguetes son Lo que adoro más Busco entre la espuma Vamos a jugar Busco mis juguetes en donde están Es solo un jabón, volveremos a intentar Vamos a buscar dónde estarán Si sigo buscándolos voy a encontrar ¡Un pulpo! Los juguetes son Lo que adoro más Busco entre la espuma Vamos a jugar Busco mis juguetes en donde están Es una esponja, volvamos a intentar Vamos a buscar, te divertirás ¡Oh, mira la tortuga! Aquí está Los juguetes son Los juguetes son Lo que adoro más Busco entre la espuma Vamos a jugar Mira mis juguetes ¡Qué lindos son! ¡Y mira las burbujas! ¡Pap! 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 ¡Pap!! Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y inscríbele una vez Mételo en el horno para mí el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y inscríbele una vez Mételo en el horno para mí el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y inscríbele una vez Mételo en el horno para mí el bebé Mételo en el horno para mí el bebé La mamá baila con el viento Si la rama se rompe la cuna caerá Pero tu mami te atrapará Este bebito tiene sueño Y junto a él mamá se sentó Me hice su cuna adelante y atrás Y mientras duerme la oye cantar Duerme bebito, vuela alto Ve con las nubes, sube al cielo Los angelitos te cuidarán Sueña bebito, duérmete ya Vamos bebito, puedes dormir No tengas miedo, mami está aquí Cierra los ojos y dormirás Hasta que llegue la mañana No tengas miedo, mami está aquí Johnny, Johnny, sí, papá Comes dulce, no, papá Son mentiras, no, papá Abre la boca, ah, ah, ah Johnny, Johnny, sí, papá Comes dulce, no, papá Son mentiras, no, papá Abre la boca, ah, ah, ah Johnny, Johnny, sí, papá Comes dulce, no, papá Son mentiras, no, papá Abre la boca, ah, ah, ah Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y feliz año nuevo A tu familia traemos Los mejores deseos Feliz Navidad a todos Y feliz año nuevo O trae unos mazapanes O trae unos mazapanes O trae unos mazapanes Alegría y turrón Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y feliz año nuevo A tu familia traemos Los mejores deseos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y feliz año nuevo Soy tu amigo Estaré siempre para ti Apoyo, bondad y amor Tendrás de mí Si necesitas mi ayuda Pídela, no tengas dudas Soy tu amigo Estaré siempre para ti Si te caes Yo te voy a levantar Y si lloras Y si lloras Te intentaré animar Mi ayuda te voy a dar Te sobranta la amistad Si te caes Yo te voy a levantar Te voy a ayudar Cuando estés enfermo Trataré de hacer Que te sientas mejor Te traeré cosas también Para que te sientas bien Te voy a ayudar Cuando estés enfermo Si necesitas alguien Con quien hablar Sabes que solo me tienes que llamar Yo siempre te escucharé Lo que quieras Cuéntame Amigo Siempre tendrás Con quien hablar Soy tu amigo Estaré siempre para ti Apoyo, bondad y amor Tendrás de mí Si necesitas mi ayuda Pídela No tengas dudas Soy tu amigo Estaré siempre para ti Cinco Cinco monitos En la cama Daban saltos Uno se cayó Y la cabeza Se golpeó Cuando mamá Al doctor Llamó Él dijo En la cama Saltos No Cuatro Cuatro monitos En la cama Daban saltos Uno se cayó Y la cabeza Se golpeó Cuando mamá Al doctor Llamó Él dijo En la cama Saltos No Tres Tres monitos En la cama Daban saltos Uno se cayó Y la cabeza Se golpeó Cuando mamá Al doctor Llamó Él dijo En la cama Saltos No Uno Dos 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 monitos En la cama Daban saltos Uno se cayó Y la cabeza Se golpeó Cuando mamá Al doctor Llamó Él dijo En la cama Saltos No Uno Uno Un monito En la cama Daban saltos Pero se cayó Y la cabeza Se golpeó Cuando mamá Al doctor Llamó Él dijo En la cama Saltos No Esos autobuses Muy limpios están Brillan sus colores Oye Eso está mal En el autolavado Los veré Lavados Limpios Brillantes Al autolavado A fregar Al autolavado Vamos a limpiar Esos autobuses Muy limpios están Paf Cuidado Oye Eso está mal En el autolavado Los veré Lavados Limpios Brillantes Al autolavado A fregar Al autolavado A fregar Al autolavado Vamos a limpiar Esos autolav Esos autobuses Muy limpios Están Paf Cuidado Oye Eso está mal En el autolav En el autolavado En el autolavado Vamos a limpiar Vamos a limpiar Esos autobuses Muy limpios Están Paf De nuevo No Eso está mal En el autolavado Los veré Lavados Limpios Brillantes Cinco ranitas manchadas En un tonto se sentaban Comiendo unas delicias Estaban Yum yum Una en la piscina Salto Y en el agua Se refrescó Cuatro ranas Hay ahora en el tronco Croc Croc Cuatro ranitas manchadas En un tonto se sentaban Comiendo unas delicias Estaban Yum yum Una en la piscina Salto Y en el agua Se refrescó Tres ranas Quedan ahora en el tronco Croc 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 Y tres ranitas manchadas En un tronco se sentaban Comiendo unas delicias Estaban Yum yum Chicago Una en la piscina salto Y en el agua se refrescó Tres ranas manchadas Y en el agua se Se refrescó Tres ranas Y tres series Tres ranas monumentadas En la piscina saltó y en el agua se refrescó Una rana hay ahora en el tronco ¡Croc! ¡Croc! Una ranita manchada en un tronco se sentaba Comiendo unas delicias estaban ¡Yom! ¡Yom! Pero en la piscina saltó y en el agua se refrescó Ahora no quedan ranas en el tronco ¡Croc! ¡Croc! Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Rugen sus motores ¡Wow! ¡Qué bien! Y sus ruedas giran sin parar Los camiones vuelen a gasolina Llevan cargamentos y muchas cosas más Con el botón rojo se descargará Se vuelca al cargamento ¡Wow! ¡Qué bien! Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Una caída, un tropezón Un golpe aquí, un respalón Un golpe aquí, un respalón Pero tú vas a estar bien Los accidentes suceden Los accidentes suceden Los accidentes suceden Tu cabeza se golpeó Limpiémosla y sigamos Ven a jugar, no llores más Con un beso te curará Una caída, un tropezón Un golpe aquí, un respalón Pero tú vas a estar bien Los accidentes suceden La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada Ya volverá Ella solita a casa La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada Ya volverá Ella solita a casa Cuatro ángulos rectos Cuatro esquinas y lados Parece un cuadrado Parece un cuadrado Pero más alargado Cada lado es igual Al que está enfrentado Son líneas paralelas Vamos, no te pierdas Los chocolates son rectángulos Ventanas y puertas son rectángulos También los libros son rectángulos También los libros son rectángulos Puedes ver alguno más aquí Cuatro ángulos rectos Cuatro esquinas y lados Parece un cuadrado Pero más alargado Pero más alargado Cada lado es igual Cada lado es igual Al que está enfrentado Son líneas paralelas Vamos, no te pierdas Los chocolates son rectángulos Ventanas y puertas son rectángulos También los libros son rectángulos Puedes ver Puedes ver alguno más aquí Puedes ver Luego salió el sol Luego salió el sol Y la lluvia secó El cibitz y araña Otra vez subió Puedes ver Pequeño vas a soñar Mira hoy la luna redonda está Si la luna brilla más Mami las estrellas te mostrarán Las estrellas alto están Mami va a mostrarte luciérnagas Las luciérnagas danzarán Y tu mami hoy te arrobarán Y tu mami hoy te arrobará Duerme pequeño duérmete En tu cama sientes calidez Tus ojitos cerrarás Y una canción mami cantará Cierra tus ojos dormirás Y con un besito descansarás Buenas noches Buenas noches ¡Gracias! Tres, cuatro, cinco, pesca un pez que daba un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo soltaste así? Porque un dedo me mordió a mí ¿Qué dedo te mordió a ti? Este meñique que está aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco Pesca un pez que daba un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo soltaste así? Porque un dedo me mordió a mí ¿Qué dedo te mordió a ti? Este meñique que está aquí Papá dedo, mamá dedo, hermano dedo, hermana dedo, bebé dedo Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Papá dedo, papá dedo, ¿qué haces tú? Yo preparo los regalos para repartir Mamá dedo, mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá dedo, mamá dedo, que alcanzo a ver Son las luces en el árbol de Navidad Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué tienes ahí? Un muñeco de nieve con su nariz Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿qué hay allí? Galletitas de jengibre para compartir Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ya los vi Bebe dedo, bebe dedo, a celebrar Navidad, Navidad, ¡vamos a disfrutar! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Es la hora de comer, atención hay que poner Un transporte usarán y la comida me traerán Primero, ¿qué será? Es un avión Vuela en la cocina, es mucha diversión Zum, 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 vamos, ábrela bien Rica comida hoy nos va a traer Es la hora de comer, atención hay que poner Un transporte usarán y la comida me traerán Ahora es un tren, entra en acción Marcha en la cocina, es mucha diversión Chucu, 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 vamos, ábrela bien Rica comida hoy nos va a traer Es la hora de comer, atención hay que poner Un transporte usarán y la comida me traerán Un auto la traerá, qué emoción Rueda en la cocina, es mucha diversión Pip, 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 vamos, ábrela bien Rica comida hoy nos va a traer Es la hora de comer, atención hay que poner Un transporte usarán y la comida me traerán